Padre Santo yo te alabo y te bendigo, yo te doy gracias en este día por cada hombre y cada mujer aquí presente Señor, tú conoces la historia de nuestra existencia, tú sabes el origen de nuestra vida, de donde venimos Señor, tú sabes también Señor las tristezas, los agobios, los desengaños y todo lo que acompaña la historia de la vida de cada uno de nosotros. Ahora venimos a tu presencia Señor inspirados por esta palabra, queremos pedir Señor total libertad para nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro ser y nuestro espíritu, nos equivocamos Señor tantas veces, Señor desconocíamos tu presencia maravillosa en ese hombre y esa mujer que nos regalaste como padre y como madre, cuantas veces los deshonramos Señor. ¿Cuántas veces los irrespetamos? ¿Cuánto dolor colocamos en su corazón Señor? Señor, mi madre se sintió frustrada porque esperaba más de mí, quería una mujer casada, una buena madre, una perfecta esposa y nunca pude complacerla. Mi madre esperaba que yo fuera un buen hijo, un buen esposo Señor y tú sabes que tampoco lo fui, tuve hijos ni ninguna esposa. Además Señor, además Señor sabes en todos los errores que he incurrido a lo largo de la historia de mi vida. Yo quiero en este día, Padre amado Señor de la vida, restaurador de la familia, que en este momento tú sanes mi corazón herido por todo el pecado que cometí contra mi padre y contra mi madre. Y que tú también, Señor, sanes el dolor que le causé a papá y que le causé a mamá. En este día, Señor, yo quiero aceptar de forma incondicional al padre y a la madre que me diste. No importa Señor, las agresiones, las faltas, las ofensas que hayan proferido en contra mía. No importa que mi padre me haya negado, no me importa que mi madre haya intentado abortarme, no me interesa que haya muerto y yo me sienta resentido por su ausencia. No me importa que mi padre haya abandonado a mi madre o que mi madre haya abandonado a mi padre. No me importa que no sepa en este momento quién es el autor de mi vida. No me interesa Señor, yo no quiero hacer juicio sobre el hombre y la mujer que me regalaste para tener la vida que ahora tengo. En este momento Señor, yo pongo en tu presencia a mi padre, pongo en tu presencia a mi madre, Señor, y te los entrego y te pido, Padre amado, que tú los abraces con tu amor. Señor, que tú los abraces con tu ternura, que tú con tu madre, mano poderosa, ahora cures las heridas que yo les cause con mi infidelidad, mi deshonra, mi falta de respeto, mi incapacidad para someterme a ellos. Dios, te pido perdón, Señor, por el mal que hice a papá y a mamá, y también yo perdono a mi padre y perdono a mi madre por el mal que me hayan hecho, Señor. No quiero perder la maravillosa posibilidad que me estás brindando de que el cielo se abra para mí. Por eso, en este momento rompo con toda atadura, en tu nombre poderoso, Señor Jesús, toda atadura que provenga de mis padres hacia mí, y toda cadena que yo haya establecido de mi vida hacia mis padres. Señor, te entrego a mi cónyuge, te entrego a mi esposa, te entrego a mi esposa incondicionalmente. Señor, tú pusiste a esa mujer en mi camino, tú pusiste a ese hombre en mi camino, Señor. Hay un plan que tú quieres que yo desempeñe. Me he equivocado tantas veces, Señor. He hecho tantas cosas de forma equivocada. Le he juzgado, le he condenado. No he entendido que tú la colocaste a mi lado, más bien, para que yo fuese fuente de perdón y de sanación. Te pido perdón, Señor, por el dolor que he causado a mi cónyuge, a mi esposo o a mi esposa. Bendícelo, Señor. Envuélvelo en tu amor. Úngelo con tu poder. Úngela con tu poder, Señor. Señor, permite que esa persona, ese hombro o esa mujer, experimenten en este momento donde se encuentren el maravilloso poder de tu amor y de tu presencia. Te entrego, Señor, en este momento a cada uno de mis hijos. Dios, yo te pido que recuerdes ahora el nombre de cada uno de tus hijos. Menciónalos ahora mentalmente. Te entrego a cada uno de mis hijos, Señor. Te entrego especialmente a ese hijo o a esa hija que me ha causado tanto dolor, Señor. Tal vez por ignorancia la maldije. Tal vez fruto de la ira le desea algún mal. Tal vez le dije cosas indebidas, Señor. Ahora yo recojo todo eso, Señor. Lo pongo a tus pies. Rompo, Señor, toda maldición proferida contra cualquiera de mis hijos. Los perdono de forma incondicional. No importa lo que hayan hecho, Señor, en tu nombre. Y por el poder que me has dado, Señor, como padre o como madre. Ahora yo desato totalmente cualquier atadura que haya instaurado sobre cualquiera de mis hijos. Especialmente sobre aquel que más dolor ha causado en mi vida. Perdono a todos los miembros de mi familia. Perdono a mis hermanos, a mis hermanas. Por el daño, Señor, que me han hecho. Por la mentira que cometieron. Porque se aprovecharon económicamente de mí. Porque me mintieron. Porque me robaron. Porque me causaron dolor. Porque me han quitado la buena fama, Señor. Yo los perdono. Porque yo quiero que se cumpla tu promesa. Porque yo quiero que tu presencia, Señor, se realice. Porque dice la palabra que hoy hemos escuchado. Que tú reconciliarás a los padres con los hijos. Y también a los hermanos entre sí. Perdono a todos los miembros de mi familia, Señor. Y lo hago porque quiero apropiarme de tu promesa. Y de tu bendición. También yo quiero ser perdonado por ti. Te alabo y te bendigo, Señor. Te doy gracias por este momento de bendición. Gracias por el amor, Señor. Que estás abrazando mi vida. Gracias por el perdón, Señor. Que está fluyendo ahora en este lugar. Gracias, Señor, porque la promesa no la estoy recibiendo únicamente yo. Sino incluso los que se encuentran lejos. Porque así tú lo has dicho. Gracias, Señor, porque en este momento yo estoy creyendo en tu palabra. Y toda mi familia está siendo salva. Bendito seas.